¡Suscríbete! 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 Viento para atrás Trópezé En deseo, odio Y maldad Busco aliviar Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Y lo siento atrapándome en la alma del amanecer Te acercaste una vez más, como luz en la oscuridad Esperando una verdad, solo fue un engaño más Solté la piedra y me dejé llevar Igual no voy a encontrar, alguien que pueda llenar Este vacío que hay, cuando no estás Ya no hay rencores en mi alma, heridas ya no encontrarás Con coraje decidí gritar, y ahora soy libre y puedo respirar Tomé las riendas, del pueblo fuera estás Igual no voy a encontrar, alguien que pueda llenar Este vacío que hay, cuando no estás No voy a encontrar, alguien que pueda llenar Igual no voy a encontrar, alguien que pueda llenar Este vacío que hay, cuando no estás No, no, no No, no, no No, 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 no